¿Quieres ayudar a hacer algo por tu hijo, pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres enseñarle a tu hijo, pero no sabes cómo enseñar? Para hacer la tarea o realizar las sesiones de la terapia de aprendizaje de psicoeducación, te sugerimos seguir las siguientes estrategias generales. Comenzar por un problema, no querer abarcar todo. No quieres ganar todas las batallas, escoge solo una, la más importante. Como ya se sugirió en otro documental, escoge hacer la tarea como la actividad más importante para ayudar a tu hijo. El problema más difícil que vas a enfrentar es la generalización de habilidades, que es un problema de motivación. Este es, que las habilidades que el niño desarrolle, las aplique en la escuela y las aplique siempre. Por eso, el tratamiento se va a desarrollar en tres etapas. Primera, que aprenda y trabaje con apoyo. Segunda, que trabaje solo, sin apoyo. Tercera, que trabaje en grupo. Cada etapa puede durar meses o años. Motivar a tu hijo. En otra parte, se dijo que la palabra central de la educación no es aprendizaje, es motivación. Que la mamá descanse antes de comenzar a hacer la tarea. Mamá sin celular, que la interrumpa o la distraiga, y de buen humor. Que la mamá disfrute la tarea, que sea la hora más agradable del día. Si tú no disfrutas trabajar haciendo con él la tarea, a tu hijo no le gustará ni trabajar ni aprender. No hay edad para que hagan la tarea solo. Convencionalmente se espera que a los siete años, en segundo de primaria, los niños ya hagan solos la tarea. En el caso de los niños con dificultades de aprendizaje, el apoyo se prolonga. Según el caso de cada niño. Hacer la tarea es algo que debe de estar dentro de un plan de actividades previamente elaborado. Las actividades más estimulantes para el niño, como usar los aparatos y jugar, deben de estar programadas inmediatamente después de hacer la tarea. Dicen los niños, lo bonito después. A esta estrategia se le conoce como principio de PREMAC. Estimular emocionalmente todo lo bueno, por mínimo que sea, y sancionar materialmente todo lo que sea negativo. Esta estrategia ya se mencionó en otra parte. Diseñar y operar un programa de economía de fichas por las actividades particulares de la tarea, en lugar de una ficha general por toda la tarea. Y, además, boletitos con valor de tiempo para usar los aparatos o jugar. Usar siempre el mismo espacio, con las mejores condiciones de control. Desde el primer día, intenta usar música. La duración sugerida es de una hora. Si no hay tarea, realizar actividades previamente preparadas. A esto le dicen los niños, la tarea de mamá. Que siga el protocolo de obediencia. Este protocolo es como un modelo de relación que será muy útil para trabajar en grupo. La intención es que no se distraiga y que se interese por las indicaciones que se le dan. Enfocarse en la forma de hacer las cosas. No en el producto. En la calidad de la conducta del niño. Y no enfocarse en las cualidades materiales de su trabajo. Ponderar el trabajo. Lograr un 120 de calidad o de esfuerzo. Trabajando con apoyo. Así, lograr el 100% le resultará más fácil al niño cuando esté solo. Realizar ejercicios de ejecución continua y de inhibición. Con material impreso de psicoeducación. Aplicar la técnica de las reglas del estudio o autoindicaciones de Michael Baum. Que pueden ser 1. 1. Terminar la orden. 2. Obedecer rápido. 3. Pedir por favor. Durante toda la sesión. Enfocarse en una sola meta. 4. Terminar la orden. 5. Terminar cada orden o indicación que le dan. 6. Trabajar una hora con máxima calidad. Si no alcanza, hacer lo demás lo mejor que se pueda. 7. No tocarlo para llamar su atención. 8. Dirigirlo solo de forma verbal. Muy importante que al terminar haya realimentación. 9. Ser consciente que se dé cuenta que cumplió con la indicación. 9. El objetivo de la terapia intermodal es que el niño logre lo mismo que un niño ordinario en condiciones de desarrollo natural, autoconciencia, autodominio o fuerza de voluntad. 10. Solo que lo conseguirá de forma dirigida y con mayor esfuerzo. 10. Una observación importante. 11. Vas a trabajar sin el efecto del medicamento. 12. Vas a poder evaluar mejor el desarrollo de tu hijo. 13. Vas a poder percibir y ofrecer información más confiable para la evaluación del tratamiento. 14. Al hacer la tarea con tu hijo, ¿te has dado cuenta de que hay cosas que no te enseñaron en la escuela o que no las aprendiste bien? 15. ¿Te das cuenta de que estás volviendo a hacer la primaria con tu hijo? 15. Esto implica que los dos están en la misma situación. 16. Los dos están aprendiendo. 16. Pero también vas a volver a ser niño o niña para disfrutar y motivar a tu hijo. 16. ¡Suscríbete al canal! 16. ¡Suscríbete al canal!